Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. ¿Qué tenemos hoy? Hoy hemos amanecido con una nueva noticia. Tenemos la fiesta de emojis. ¿Y qué tenemos aquí en la tienda? Pues que hemos logrado ya el primer lote de emojis. Vamos a abrirlo. Me ha tocado uno del primo. ¿Y qué nos van a regalar aquí? Pues nos van a regalar un videíto en el que sale P de Paula y nos lo cuenta. Porque es el lanzamiento de los emojis automáticos de estos con movimiento y tal. Entonces nos van a dar el emoji que habéis visto, en mi caso, y 300 tiquecitos para comprar skins o los emojis que nosotros queramos. Vamos a recibir 50 colts que nos van a venir genial. Una skin de colt, precisamente, y un lote de emojis. Unas cajas de emojis. Serán 5. Vamos a ver. Tengo aquí, mira, tengo el duende por subir. Y vamos a ver el colt. Nos regalan 50, que me va a venir muy bien, para tener ya cerca de una super más. ¿Vale? Para ya subirlo a nivel ultra. Vamos a abrir estos 5000 de oro y este cofre epicardo. Vamos allá. Mira, 6 león. Nos viene perfecto. Abrimos esto. Nos viene perfecto. Con 3000 de orito. Genial. ¿Vale? ¿Qué podemos subir aquí? Uh, podemos subir un león más. ¿Vale? Encantadísimos de la vida. Para tenerlo más cerca de las tres estrellas. Y nada, ahora vamos a proceder a jugar un par de partiditas. Un videito así, cortito, rápido, que os lo estoy trayendo muy tarde. Tenía programado un vídeo para hoy de lo del evento de los panqueques. Pero bueno, igual que para mañana he pasado, tengo de eso, que es lo que he podido hacer en estos días. Ya que es dúos, vamos a hacer esto. Conseguimos dos médicos que nos van a venir muy bien. Vamos a tirar torreta. Y no sé qué... Igual tenía que haber cogido otra cosita. Otra elección. Los Gregg igual tenía que haber escogido. Vamos a ver... Vamos a coger Gregg y vamos a proceder a talar arbolitos. Ahí he dudado bastante qué hacer, qué no hacer. Así que mal por mi parte. Vamos a fusionar a Jesse. Vamos a tirar esto. Torrecita. Torrecita. Y talamos por aquí. La bomba quizá la tenía que haber tirado a las cosechas. Vamos por aquí. Tenemos algo pendiente. Perfecto. Cogemos Xelix. Y por aquí esto. Mira, tenemos aquí también más. Perfecto. Me vendría muy bien un montapuerco, la verdad. No os voy a engañar. Nos sale esto por aquí. Un montapuerco para corretear. Pero no sé si está disponible. Vale. Vamos a coger... Pues vamos a coger otros dos monéticos. Este trozo de aquí es mío, amigo. No me lo robes. Pero vamos. Hubo un lagazín ahí. No sé qué ha pasado. Conseguimos este orito. Abrimos. Cofrecito. Nos llevamos otra vez. Xeli. Tenemos esto por aquí. Este arbolito me lo han quitado. Mal. Y vamos a ver. ¿Qué conseguimos? Vale. Vamos a matar a estos anjadardos. Por aquí nos llevamos esto. Estas moneditas que no se deshagan. Y vamos a llevar por aquí. Estas bis por aquí. Vale. Arbolito. Vamos a atalar esto. Me viene muy bien. Cogemos otro cofrecito. Y... Venga, otra bis. Que fusionamos. No, no, no. Es el de ahí. Que tiene furia. Al gregg. ¿Me han matado algo más? ¿Me han tenido que matar algo más? ¿No? Me han matado un gregg. No mola nada. Sí, ven que te doy. Ven que te doy lo tuyo. Estamos aquí cuartos. No he sido el mejor del mundo. Pero bueno. Tal vez lo peor. Tenemos a médicos. Te sobra para curar. Vale. Tiramos esto por aquí. Esto por aquí. Y... Terjeros. Vamos a pokear. Este tiene mercaderes. Conseguimos aquí unas cuantas gemitas. Seguimos curándonos. A ver, por aquí una congelación. Se le ha quedado ahí pillado. Este fuera. Me lo cargamos. Fuera. Eliminado. Segunditos. Matamos a otro. Ah, no nos da tiempo a recoger. Había chicas tanque y no me ha tocado ni una vez, eh. Hacerme unas cuatro de chicas tanque. Al final, segunditos. Nada pero que nada mal. Vale. Aumentamos la rachita. Tenemos el por dos aún encima, si no recuerdo mal. Uh, bastante este. Ese por dos veintidós bandidas que podemos aquí subir. Perfecto. Mira, y podemos tener ya aquí otra super. Perfecto, amigos. Perfecto. Vamos a abrir otro cofrecito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay chicas tanques, hay bandidas. Hay Greggs, hay Mavis, hay un poco de todo. Así que, vamos allá. Como no estamos en League of Squad, no todo el mundo tiene lo mismo. Eso es cierto. Me acabo de acordar ahora que estaba diciendo lo de las chicas tanque. Y depende mucho de eso. Vale. Aquí me puede tocar Gregg, pero no tiene mucha lógica coger a Gregg. La verdad. Porque no hay árboles más que estos para talar. Vamos a coger alterita. Por una vez que me fijo en lo que me puede tocar. Que nunca me fijo. Vamos a coger as Mavis. Me les quedo aquí en medio. Que tale. Vale, perfecto. Este es un pesado, macho. Déjame. Vamos a coger otra Mavis. Mira, una llavecita para abrir gratis un cofrecito. Nos vienen muy bien. Chica tanque. Bandida. Bandida. Vamos a sacar esto de aquí. Me da de sobra. Perfecto. Perfecto. Abrimos esto. Y nos llevamos Shelly. Muy variada la escua, tío. Igual tenía que haber hecho... Cambiado eso. Cogemos el hornito. Y vamos a ir ya rápidamente a por el tanque. A motorizar a mi querida chica tanque. Vamos allá. Cogemos esto. Y que tenemos por aquí. Vamos a matar a este... Antes de que nos la líe. Nos curamos. Con... Con Mavis. A ver. Nos queda esta monedita por coger. Vamos a hacer más esto. De arquerita. Y necesitamos talar cositas. No vamos bien, eh. No me gusta la squad que tenemos. La verdad. Mavis. Haz lo tuyo. Vale. Orito. Es que... Fijaros la mierda de squad que tengo. Que me salen los cofres ya 50, eh. No tiene mucha lógica. Al final van a tener razón que... No está muy bien. No, no, no. Que me matan... Que me matan a... 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 A ver. A ver. Aquí hay choza. Eh... Choza sí. Cosecha. Venga. Recuperamos esto. Se recupera. Por suerte Mavis nos va grabando. Otra chica tanque. Vamos a intentar fusionarla. Y no me gusta, eh. La squad que tengo. A ver si matan a alguien más. Y quiero estar cerca de estas cosechas para que me recupere. Eh... Mavis... Cuanto antes. Es que no tengo nada más para recuperarme. Necesito orito. Aquí está. Vale. Venga Mavis. Ya estamos. Y... Chica tanque fusionada. Perfecto. Vale. Ahora ya podemos competir un poquito más. Estamos recuperados. Eso que... Parece que no. Pero se agradece. Quintos. Vamos aquí. Quintos. Me gusta mucho. La quinta posición. Sexta. No, tío. Sexta posición. Sexta posición. Qué rabia, macho. Y aún encima con 1 por 2. Por 11 gemitas. De nada. He perseguido al que no debía. Cosas que pasan. Pero bueno. Lo importante es que este vídeo son los regalos. Regalitos que nos hacen. Conseguimos gallinitas para subir. Y ojito, eh. Ojito. Que estamos cerca de la primera ultra. Vale. Estamos cerca de la primera ultra. Nos quedan 200 gallinitas. Algo menos de 200 gallinitas para tener la gallinita en ultra. ¿Y cuál es el emote del primo? Es verdad. Este del primo. Que nos han dado. Nada del otro mundo. Pero bueno. Vamos allá. Con esto vamos a gastar emojis por un tubo. Ya tenemos en el primer día 10 millones. Se piden 150. Son automáticos. Les podemos estar dando. Pero bueno. A mí no me sale. No sé a vosotros. Pero a mí no me sale el utilizar los emojis. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya activado los títulos. Y entretenido el canal. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Vamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.